Flor y Canto presenta ¿Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas? ¿Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta? Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, ¿Hay de ustedes también doctores de la ley? Porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no descuidemos la dimensión social de nuestra fe, el compromiso con los hermanos más pobres y necesitados, el compromiso por la justicia, la paz y la fraternidad en el amor al hermano más necesitado. No busquemos también honor y reconocimientos, ni busquemos mucho menos aprovecharnos de la gente sencilla, poniéndoles cargas pesadas y nosotros sin involucrarnos en servirlos. No seamos pues los nuevos fariseos y doctores de la ley, faltos de justicia y de misericordia. No seamos los jueces que condenamos a todos cuando nosotros hacemos lo mismo y peores cosas. Mis queridos hermanos, nunca seamos prisioneros de la ley que nos lleva a la dureza y soberbia, creyéndonos los perfectos. Jesús podemos decir que también hoy quiere darnos una jaladita de orejas junto con los fariseos y doctores de la ley. Que descuidamos lo esencial que es la justicia y el amor por estar tercos en lo accidental y lo exterior de las cosas, caprichosos. Nos volvemos exigentes e interesados, exigentes con los demás, imponiéndoles normas y cargas pesadas que nosotros no vivimos, ni siquiera las movemos con un dedo. Por esto, mis queridos hermanos, que nosotros escuchemos a Jesús, que también nos puede decir, hay de ti, hay de ustedes. Y que nosotros no descuidemos lo esencial que es el amor para no ser los nuevos fariseos en el mundo de hoy. Bendiciones.